La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, a esta gran Eucaristía del sexto domingo del tiempo ordinario, en el que la compasión de Dios se manifiesta en aquellos marginados por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta es también la última celebración previa a la cuaresma. Disponiéndonos a encontrarnos con el Señor y con el hermano, nos ponemos de pie y cantando, recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, pidiendo a Dios Todopoderoso por nuestras intenciones. Pedimos también por la paz en Israel y Palestina, entre Rusia y Ucrania, entre los países sometidos al terrorismo. Por la conversión de Rodolfo Lirio, José Leonardo, María Daniela Albiárez. Por intercesión también y petición, en acción de gracias a Santa Rita de Casia, al divino niño Jesús. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez, el Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Edgar Delgado, Gracie Delgado, Ángel Sánchez, el Descanso Eterno también de Eladio Rodríguez, Esther Faso Lari, todas las almas que necesitan de nuestra oración. Hoy también la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Pedimos de manera especial por todos aquellos quienes están en una enfermedad terminal, quienes están pasando también por esta situación tan difícil, quienes escuchan Radio Natividad y están en el lecho de su enfermedad. También celebramos nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Lourdes, para que ella nos acompañe siempre e interceda por nosotros. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Y glorificamos a la Trinidad, cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Dios, Señor, ten�ernos y un lugar venmooth. Dios Padre todopoderoso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, se der 용en, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adormen, te bendecimos. de buena voluntad, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad, porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Señor nuestro que prometiste venir y hacer Tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esa presencia Tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la Palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. El texto del Levítico nos acerca a la terrible existencia de los enfermos de lepra en el judaísmo del Antiguo Testamento. Jesús, en el pasaje del Evangelio, sana al leproso y lo integra de nuevo en la vida de su pueblo. Pablo, en el texto de la Carta a los Corintios, nos invita a actualizar el comportamiento de Jesús, siguiendo su ejemplo, como Él sigue el de Cristo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote, a Aarón o ante cualquiera de sus hijos a sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descocida y la cabeza descubierta. Se cubrirá la boca e irá gritando, Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te aplausos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense, los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo preinscrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como dice el escritor sagrado, es más penetrante que espada de doble filo. Y esa palabra de Dios solamente puede purificar nuestro corazón, solamente nos puede ayudar a ver un poco más allá de nuestras realidades. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto lo que hemos escuchado en la primera lectura, el Salmo, lo que vivimos también nosotros aquí en la Eucaristía, solamente lo entiende personas espirituales, personas que se han dejado invitar, llamar por el mismo Dios. Por eso, queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que fructifique nosotros los dones que ya recibimos desde el día del bautismo. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. El Evangelio que escuchamos en el día de hoy, bueno, en la noche, aquí en Radio Natividad, es del Evangelio de San Marcos y nos relata el encuentro de un leproso con Jesucristo, Jesús que lo toca y lo sana. Pero para poder entender este texto, me gustaría que ustedes tienen en sus manos la hojita de domingo, entender un poco lo que señala el libro de Levítico que escuchamos, en Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 2, y vamos desde el versículo 44 al 46. Primero hay que entender que este libro de Levítico son prescripciones, son leyes, son recomendaciones que daba el Señor al pueblo que había sido liberado de Egipto, a este pueblo que era el pueblo de Dios, para poder entonces organizarse como nación. Ciertamente, si ustedes estudian el libro del Génesis, a profundidad teológica, lo van a encontrar entonces como una expresión literaria, porque la gente para ese tiempo se preguntaba sobre sus orígenes. Si los griegos sabían cuál era el origen para ese tiempo, sabían cuál era el origen del mundo, pues los hebreos se estaban preguntando de dónde procedemos nosotros. Entonces aparece el libro del Génesis, el autor sagrado describe toda esta forma en que aparece y nace el mundo. Ahora necesitaban organizarse también como nación, y como nación que regular entonces el tema de las leyes, el tema también del comportamiento social, el trato con los demás, que era muy severo. Ahora pudiésemos hacer un juicio sobre este texto y uno dice, pues es severo, pero el tema no es la ley, el tema es cómo se interpreta la ley. Aquí nosotros no tenemos problemas con las leyes, el tema es cómo se interpreta la ley. Los leprosos eran marginados y tratados severamente, pero aquí no dice, el Señor dice, dice en el inicio del texto, dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne algunos síntomas de lepra, deben llevarlo entonces, ¿a quién? Al sacerdote. Y el sacerdote entonces va a declararlo según, como haya visto esos síntomas, impuro. Entonces, para que no hubiese contagio, él tenía que tener, el leproso tenía que tener una vestimenta, ¿y cuál era? Dice, traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Era una forma, una alarma, una alerta para las personas. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Dice así. Pero una cosa es cumplir la ley y otra cosa es tratarlo como si fuera otra cosa. Nosotros tenemos aquí un marco de referencia, porque ustedes están vivos, ¿cierto? Pasaron por una pandemia, yo también pasé por esa pandemia. Y cuando inició el tema del confinamiento social, pues todo el mundo estaba como paranoico, ¿no? Como que, solamente yo me acuerdo que, por ejemplo, la señora que está tosiendo acá, todo el mundo era así como que, no, ¿cómo sí? No, no traje trapa boca, ¿cómo? No puede ser, sáquenla, por favor. Que era el… No, mentira, pero no… Ya sabemos que no, todos estamos… Todos tenemos nuestro cuadro de vacuna, ¿no? Y estamos tranquilos. Pero que la vacuna, obviamente, fue que nos dio, entre comillas, nos dio también un poco de tranquilidad. Antes de eso, todo el mundo, aquí la fuesen sacado. Ya la… ¿verdad que sí? La fuesen sacado. Te estoy colocando un ejemplo. Más nada, gracias por… No le pagué para que hiciera eso. No le pagué para eso. Bueno, pues, así como hicimos al principio del confinamiento social con la COVID-19, así era ese trato. Yo me acuerdo, bueno, yo no viví en los inicios, pero lecturas o comentales que he visto, con lo del SIDA, no sé si se acuerdan al inicio del SIDA, que todos… No, que nos vamos a contagiar, que… Y eran desechados totalmente de la sociedad. Jesús, como además buen religioso, buen judío y a ser el Hijo de Dios, vino a darle plenitud a esa ley y le dijo, oye, el tema no es la enfermedad, el tema no es la tos, el tema es el trato que le estás dando a Él. Y si nosotros nos vamos, entonces, al evangelio que escuchamos en el día de hoy, de San Marcos, dice, y que rompe todos los protocolos habidos por haber Jesús, rompe con eso, dice el Señor, que ante la pregunta, ante la sugerencia que le hace el leproso, Señor, si tú puedes, si tú quieres, gracias, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, ¿sí? Quiero, queda limpio, queda limpio inmediatamente. Pero no solamente bastó la palabra de Dios, sino que dice, extendió la mano, o sea, Dios siempre está extendiendo su mano sobre nosotros. Y a veces nosotros, hay una pintura, se me olvidó el nombre y ahí me van a corchar por el tema de la cultura general, pero la tenemos aquí dentro de las instalaciones de Radio Natividad, que está la figura de Dios. Es una pintura, extendiendo la mano, y el hombre, todo es cuálido, así como que, el dedito así como para tocar, a ver si es que llega. Si Dios nos está extendiendo la mano, ¿por qué no lanzarnos con Él? O sea, liberemonos de todas estas cosas que no nos están dejando acercar a Dios y acerquémonos. Extendió la mano, dice la palabra del Señor, lo tocó, y esto es sinónimo de que Jesús también iba a quedar impuro según la ley, porque todos aquellos quienes tocaban a unos lemprosos, eran impuros también. Por eso, aquellos que vieron al samaritano, perdón, a quienes vieron a este hombre que había sido apedrado y que el samaritano fue el que se acercó, pues el levita y otros que pasaron por allí, no lo tocaron porque estaba ensangrentado e iban a quedar impuros según la ley. Jesús no le importó, porque Jesús dijo que hay que superar estas ideas tontas, humanas, y dijo, yo vine a darle plenitud. Como escuchamos en el Apocalipsis, Dios hace nuevas todas las cosas, Dios hace todo nuevo. Así la gente diga, árbol que nace torcido, nunca se enderece, y utilizan esas expresiones que son anticristianas, señores, porque no le están dando posibilidad a Dios de que, igual que el papá, eso igualito va a ser. Entonces, estamos maldiciendo y haciendo que otras generaciones repitan las mismas conductas. Dios viene a hacer nuevas todas las cosas, viene a hacerlas nuevas. No le importó quedar impuro para Él. Si Él se hizo también ladrón y esclavo porque lo crucificaron allí, se hizo impuro también en medio de nosotros para redimirnos. Tenemos una belleza de Dios, señores. Y como buen, como ya le decía, como buen judío, como buen religioso, el Señor los manda entonces para el sacerdote para que presente la ofrenda por la purificación según lo prescrito por Moisés. Y me encanta el papel también de este leproso porque es atrevido. Le dice primero al Señor, si tú quieres, puedes curarme. Pero después de haber sido curado, el leproso no se quedó callado, sino que lo divulgó. Y esos son los chismes que hay que divulgar. Esas son las cosas que hay que hablar, que hay que decir, que el Señor nos ha tocado, que nos ha sanado. Yo creo que todos los que estamos acá hemos sido tocados por Dios, por eso estamos acá. Porque si no estuviesen en otra parte gastando lo que le queda a quincenas en carnavales y están aquí porque han sido tocados. Y yo también he sido tocado por el Señor. Este hombre dijo las maravillas que Dios había hecho en él. Señores, les invito a superar esas leyes que tal vez los atan y no los dejan entonces recibir a sus familiares como deben ser, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros, a superar todas aquellas barreras que no nos permiten ser humanos y hermanos. Le pedimos al Señor también que nos limpie y nos cure de la lepra del egoísmo y de la envidia, la lepra de la guerra, la lepra también que nos impide acercarnos a los demás. Amén. Con esta certeza y seguridad que tenemos un Dios que extiende su mano sobre nosotros, nos colocamos de pie para profesar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y el que está sentado a la iglesia de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Hermanos, sabiendo que Dios es nuestro refugio y salvación, acudamos a Él con confianza y digámosle, muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres sea el motivo del vivir y actuar de los cristianos y la iglesia, roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que termine la división que existe entre los cristianos y el deseo de unidad de Jesús sea pronto una realidad, roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que el Señor aleje de las comunidades cristianas el espíritu triunfalista y las haga servidores humildes de la paz, la justicia y el amor, roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que a los enfermos que son marginados y juzgados no les falte ayuda y para que encuentren en sus hermanos la cercanía y el amor de Dios, roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que el Señor convierta el corazón de los que viven en pecado, los atraiga y los consuele con su misericordia, roguemos al Señor. Muéstranos el Señor, tu gloria y tu compasión. Para que esta celebración anime en nosotros el espíritu de gratitud a Dios, que nos salva y que nos deja bendecirnos y que no deja de bendecirnos, de curarnos y de darnos su paz, roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Escucha, Padre, de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Aquí traemos nuestros juegos y alegrías. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el amor. Bendito sea el Señor por el vino que acercamos al altar. Bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar. eterna, prometida a quienes se cumplen tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad y justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa este día de fiesta, hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de sal, el cielo y la tierra, santo, 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 santo Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad del Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios, 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 Dios de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial y la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección amigos, familiares, conocidos, difuntos de manera especial Stephen, Raúl, Roberto y Néstor Edgar, Gracie, Ángel y Eladio Esther y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora Lourdes San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos quien rechaza a su hermano rechaza también al mismo Dios porque en Jesús podemos comprender que todos vivimos bajo este mismo techo y además con él es posible la fraternidad universal por eso con confianza digamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos cordero de Dios que quizás el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quizás el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quizás el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz y aquí está el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos juntos el Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme el pecado y aquí está la paz para sanarme Gracias. Este es el pan de los hijos, preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos son los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Este es el pan de los fuertes que del cielo descendió. Este es el vino de fiesta que enaldece el corazón. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Este es el pan del camino, de la peregrinación. Este es el pan de la vida y de la resurrección. Dichos son los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos siempre a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más decimos, gracias el Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan Eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos, concédale Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Concédale Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Concédale Señor su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial Stephen, Raúl, Roberto, Néstor, Edgar, Gracie, Ángel, Eladio y Esther, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 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 Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.